La noticia al punto. 38.310 muertos por COVID-19 en México. El AM. Ponen a 18 estados en rojo por coronavirus. Poplab. Obligatorio del uso de cubrebocas en León. Como última medida, multa de 8.000 pesos o 36 horas de arresto. El Correo. Alarma alto porcentaje de víctimas y comorbilidades. El Sol de Irapuato. Paran labores ferrocarrileros. Piden extremar medidas contra COVID-19. El Heraldo León. Bajarán a quienes no usen cubrebocas. El Milenio León. Mueve por coronavirus menor de 13 años en León. El Sol de León. Sin condiciones para Festival Internacional Cervantino y Festival del Globo. El Sol de Salamanca. Paran labores ferrocarrileros. Piden extremar medidas contra COVID-19. Zona Franca. Que juzguen a Juan de Dios como debe ser. Piden familiares de cuaramarenses asesinadas.